La inspiración es el fin reflejo de la vida, ¿sí o no? Dani y Pepe Guamaní Amable Grandes compositores de los ricos carnavales Que te hacen cantar y bailar Enamorarse con cariño Para la familia Guamaní Amable Para Saúl, María, Maribel, Mariela Y su querida madrecita Selena Amable Purito Guacuas Toda la vida, mami Hoy quiero tomar una cervecita Para hacer a todos mis amigos Para que me brinden Hoy quiero tomar una cervecita ¿Dónde están mis amigos? ¿Para que me brinden? ¿Por qué tú? ¿Por qué no nos comprendes? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Somos diferentes Porque tú, porque yo No nos comprendemos Porque tú, porque yo Somos diferentes Si tú ya no me quieres Si tú ya no me amas A mí saca el tiempo Para yo marcharme Si tú ya no me quieres Si tú ya no me amas A mí saca el tiempo Para yo marcharme Segante y ferretería De Giovanna, Morales, Muñoz Y familia, Carlitos, Pariona Y los engreídos Sebastián, Sarín y Chiego Por la Aramarca Venta de materiales de construcción Accesorios, acabados en general Y otros En prolongación grau número 200 Visítalo, visítalo Visítalo ese Agüita brava de marjarenja Es garantía total ¡Gracias! 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 Hoy estoy aquí Mañana, mi santo, será tu belleza, ya será muy lejos La lluvia, el frío, ya me está matando, abrime tu puerta para yo gozarme La lluvia, el frío, ya me está matando, abrime tu puerta para yo gozarme Si tú ya no me quieres, si tú ya no me amas, abrime tu puerta para yo gozarme Si tú ya no me quieres, si tú ya no me amas, abrime tu puerta para yo gozarme Así gozamos y bailamos, ¿y tú qué dirás? Carolina y Araja, picaño, para sus queridos padres, Walter y Araja, prima, picaño y hermanos Y para el amor de su vida ¿Cómo? El angelito que guía sus pasos iluminando desde el cielo Para la chica selfie, agüita, brava, una vueltecita ¡Vueltecita! 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 ¡Qué sensualidad, mami! ¡Vueltecita! 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 ¡Vuelte